Por iniciativa del Partido Popular Español y con los votos de cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco, se prevé que el Congreso de los Diputados reconozca este miércoles a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. La iniciativa, que fue debatida este día martes, exige al Gobierno Socialista, el PSOE, que reconozca al líder opositor venezolano como presidente de Venezuela. Y también es respaldada por Vox y otros dos partidos regionales. Todavía se desconoce la postura del PSOE. La crisis en Venezuela fue discutida con clave de política interna y agudizó la confrontación entre la derecha y la izquierda y las diferencias en el bloque del Gobierno que encabeza el presidente socialista Pedro Sánchez. Y queremos ampliar esta situación, lo hacemos con el periodista Ángel Miguel Franco en Madrid. Ángel Miguel, un gusto saludarte. Y la gran pregunta, ¿apoyará el partido del presidente Sánchez el socialista PSOE la iniciativa del PP? Evidentemente que no a la vista del debate de esta tarde, ya que el Gobierno y los diputados del Partido Socialista Obrero Español se han encontrado con un debate y una propuesta que les resulta extremadamente incómoda. De hecho, han tratado de buscar una vía para salir del embrollo y en particular de la dicotomía, dictadura o democracia presentada en la enmienda. En ella proponían a los diputados de la Cámara de los Diputados española que se plantearan únicamente analizar las consecuencias de un hipotético reconocimiento de González Urrutia, aunque eso sí, reconociendo la represión y la violencia desatada en Venezuela por el presidente Maduro. Y solicitaban al mismo tiempo que se reconociera la labor de mediación del expresidente español Zapatero en este conflicto. Sin embargo, esta propuesta, como decías, no será aceptada y por tanto sigue en pie la iniciativa del Partido Popular para reconocer este miércoles a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. ¿Y qué implica este debate para la política de exteriores de España hacia la cuestión venezolana, considerando también todos los venezolanos que están refugiados en España? Pues tiene un evidente significado político, pero evidentemente no práctico, ya que el gobierno no va a dar forma a ese reconocimiento, al menos de momento. Entonces, evidentemente se ha transformado en una batalla política interna en España y donde viven, como decías, un gran número de exiliados y de ciudadanos venezolanos que están trabajando y se encuentran sufriendo las consecuencias del exilio en muchos de los casos. Es un problema político interno, pero que tendrá consecuencias, lógicamente, internacionales, ya que finalmente el gobierno dice que la política debería ser marcada en conjunto por los países socios de la Unión Europea y por tanto esperar a la próxima reunión en Bruselas de todos los miembros. Y que además la política exterior debe siempre ir liderada y dirigida por el gobierno y no por la oposición. A ver cómo se refleja el dilema español en la política europea, la cuestión venezolana. Muchas gracias, Ángel Miguel Franco, periodista en Madrid. Buenas noches.